Sí, la verdad es que estamos re ansiosos, casi estamos sin dormir, pero bueno, vemos que la gente viene y que está bueno. Muchas murgas van a participar de este evento. Sí, tenemos ocho murgas, de Paso del Rey, de Francisco Álvarez, de Moreno, de Isidro Casanova, de Luján, de todos lados vienen a ayudarnos. De Rajo también tengo entendido. De Rajo, sí, los chicos de Alcázar, no se arranca, de Moledores de Tristezas. Ajá. Es un sí. Bueno, por lo que veo, bastante gente se ha convocado. Sí, y eso que todavía es temprano, esperamos que la gente alrededor de las nueve, nueve y media, es la hora que más gente viene. Esa hora es la... Mirá las querubinas todas, pañaditas. Sí, es una producción increíble.